Hola, soy Jackie Nava, soy campeona mundial de boxeo y soy tijuanense. Te invito para que juntos hagamos realidad un centro de rehabilitación infantil Teletón para nuestro estado. Aporta tu donativo a la cuenta Banorte 777 y juntos lograremos que Baja California tenga un CRIT Teletón. Yo también me pongo la camiseta por amor a Baja California. Con un centro de la ciudad de Guadalajara. I andes y que la gente se despeuta. Ya, la gente se despeuta. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Y arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!